Para recordarnos Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo Con mi peor y mi mejor historia Conozco este camino de memoria Pero igual me sorprendo Para recordarnos Cinco minutitos para recordar nuestra historia Para recordarnos a nosotros mismos Quienes somos y de donde venimos En el programa de hoy recordaremos Aquel episodio de la historia Bautizado con el nombre de Extirpación de idolatrías Se trata de una más de las estrategias Implementadas por la invasión colonial europea Para la dominación de los pueblos De nuestra avia y ala De lo que hoy es América Después de la invasión española Con la victoria del ejército de Pizarro Contra Atahualpa y el consecuente debilitamiento Del incario Se inicia el proceso de colonización A pesar de las formas extremadamente sanguinarias Que se emplearon La población de estas tierras Se sublevó en más de una oportunidad Resistiendo a la dominación colonial europea Ante la resistencia indígena El gobierno colonial asumió Que la colonización no podía Arrasar con las culturas locales Pero sí podía debilitarlas Desarticularlas Y valerse de algunos elementos suyos Para desplegar sobre ellas Su dominación Las famosas ordenanzas Del virrey Francisco Toledo Allá por el 1573 Fueron el instrumento político-jurídico Que le sirvió para ejecutar su estrategia Por ejemplo La obligatoriedad del sistema de mitas Es decir El traslado de esa estructura de trabajo Que ya existía en el incario Hacia el sistema colonial Garantizó la generación de excedentes En beneficio exclusivo de la corona española Y permitió mantener un dominio económico De explotación sobre los pobladores Se trata sin duda De la distorsión perversa De un sistema de trabajo autóctono Que servía para garantizar La redistribución equitativa De alimentos y servicios Que sin anularlo Se transformó en un arma de opresión O el establecimiento de las reducciones Que era la delimitación de territorios Para las comunidades andinas Esta ordenanza Ha provocado un impacto corrosivo En la estructura territorial andina Modificando radicalmente Su organización social Política, económica y religiosa Quebrando también En los complejos y ricos sistemas De control e intercambio Entre diversos y expandidos territorios Que nunca tuvieron Delimitaciones demasiado precisas Como vemos Se trata de estrategias Que no pretendían romper Toda la estructura propia del incario Pero se aprovechaban De aspectos claves Para instaurar su sistema colonial Entre ellos estaba la religión La extirpación de idolatrías Buscaba, como las otras estrategias Quebrar la cuestión social De las culturas indígenas Se dice que el descubrimiento De que los pueblos originarios Continuaban practicando Sus creencias y cultos religiosos Llevaron al gobierno colonial A institucionalizar El aniquilamiento De estas prácticas religiosas Que atentaban Contra la evangelización En realidad Fue un pretexto más Para consolidar la colonización Durante el siglo XVII Se desarrollaron En diferentes regiones andinas Grandes campañas De extirpación Que condenaron A miles de personas Se prohibían Y castigaban rituales Danzas, músicas El uso de vestimentas Y objetos de diferente tipo Para quebrar La memoria mítica Los colonizadores españoles Construían iglesias Altares Imágenes cristianas Encima de sitios sagrados Andinos Esperando que la gente Fuera perdiendo Los referentes Que explicaban Sus rituales Y fiestas sagradas Si bien esta estrategia Logró debilitar Las identidades Y erosionar La cohesión cultural No se extirparon Las creencias Y prácticas religiosas La población nativa Respondió más bien Adecuando sus prácticas A las imposiciones coloniales Es así que surge La estrategia De disfrazar lo propio Vestir de ropajes cristianos Los propios rituales religiosos Las huacas sagradas Las fiestas Los bailes Y todo tipo De expresión religiosa Más de 500 años De procesos colonizadores No han eliminado Las prácticas Y concepciones religiosas De los pueblos indígenas Estas más bien Han continuado Con ciertas modificaciones Pero sosteniéndolo central Con unas maneras distintas De convivir Y comprender la vida Que atraviesan Y son parte Del conjunto De las dimensiones De la vida De nuestro país Y que hoy Son referente clave Del proceso De descolonización Y reconfiguración Del estado plurinacional Con la fuerza De nuestros antepasados Nos despedimos Hasta el próximo programa Para recordarnos Para recordarnos Para recordarnos